Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. En el video de hoy vamos a hablar de 5 sueros faciales, cada uno para necesidades y tipos de piel diferentes. Sin embargo, tienen algo en común y es que cada uno de ellos cuesta menos de 300 pesos. Así que si estás buscando un suero nuevo para tu rutina de cuidado de la piel, pues quédate a ver este video. Bueno, pues vamos a comenzar. Primer suero es el de la línea Revitalift de L'Oreal. Bueno, pues este suero se me hace ideal para pieles secas, pieles extra secas o pieles maduras. ¿Por qué? Bueno, si ustedes conocen la línea Revitalift de L'Oreal, la cual tiene varios productos, sabrán que es su target o está indicada para pieles maduras que quieran prevenir o corregir signos de la edad. Este suero es de ácido hialurónico puro. Tiene una concentración de 1.5%, que es bastante alta para ser un producto del supermercado. Ahora bien, lo que se me hace diferente de este suero a otros sueros que también tienen ácido hialurónico es que este tiene de dos tipos. Uno de alto peso molecular y otro de bajo peso molecular. ¿Y esto qué significa? Se los voy a explicar cómo yo lo he entendido de las varias pláticas que he tenido con expertos porque yo no soy dermatóloga y tampoco soy química. Pero bueno, alto peso molecular son moléculas que yo entiendo que son gorditas, que como tienen este peso no penetran la capa superficial de la piel. Bajo peso molecular es justamente lo contrario, moléculas más delgaditas que penetran a las capas más profundas de la piel. Entonces, este suero al tener ambos tipos de molécula nos va a ofrecer dos beneficios diferentes. El primero, y es uno que se puede ver de manera inmediata, es que nos va a dejar una piel muy muy glowy y súper súper hidratada. El segundo es que con el uso constante del producto a través de varios días, más o menos como entre tres y cuatro semanas, las moléculas que son de bajo peso empiezan a penetrar y eso es lo que nos va a ayudar a empezar a ver cómo se rellenan las líneas finas de expresión y esas arruguitas que no nos gustan. Ahora, desde mi punto de vista, este suero en textura es un poco más denso de lo normal. Se puede llegar a sentir un poco sticky, en especial si pones demasiado producto. Por lo cual, ten mucho cuidado y realmente no se lo recomiendo para nada a personas que tengan piel mixta o piel grasa porque te va a hacer brillar muchísimo y la verdad es que la textura no te va a gustar. Sin embargo, si tú tienes problemas de resequedad intensa, este suero te va a encantar. Yo donde lo probé es en el área externa de mi rostro, que es en donde más resequedad tengo y me ayudó muchísimo como a balancear eso. Sin embargo, en los últimos días en donde más lo he estado probando es en las manos. Ahora que nos tenemos que estar lave y lave cada casi 5 minutos, mis manos estaban sufriendo muchísimo, de verdad las sentía súper secas, tirantes, nada me controlaba como esa resequedad y pues me decidí así de que pues lo voy a probar a ver qué tal funciona en esta parte del cuerpo y la verdad es que súper bien. Me lo aplico normalmente 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y antes de dormir en las manos y no saben la diferencia que hizo. Ya saben que ahorita que nos estamos lavando un montón, a mí se me resecaron un buen y esto me está salvando que me sienta así. Ya no noto padrastros y cosas que me estaban saliendo. Entonces, la verdad es que súper, súper recomendado para cuando necesitamos hidratación intensa y también cuando queremos ya prevenir o corregir arruguitas y líneas finas de expresión. Este suero tiene un costo de $299 pesos. Seguramente ya podrán verlo en algunos supermercados porque ya está entrando. Sin embargo, ya lo pueden comprar en Amazon. Les voy a dejar un link en la cajita de información. Bueno, el suero pasado, el de L'Oreal, es para una piel que necesita muchísima, muchísima hidratación y se siente súper seca. Pero, ¿qué pasa si tengo mi piel normal, amixta, pero de todas maneras, quiero un poquito de hidratación, nada más que no quiero algo tan extremo y tampoco quiero algo que se sienta sticky? Pues justamente para eso es hidra vegetal. La textura de este suero es bastante liquidita, ligeramente más densa que el agua, entonces eso también ayuda a que se absorba súper, súper rápido. La verdad es que funciona muy bien antes del maquillaje y si lo que tú te sientes es deshidratada, pero tienes la piel mixta, este suero te va a encantar. Este suero de HydroShare tiene un costo de $245 pesos. Lo pueden encontrar en diversas boutiques que tiene la marca, en algunas plazas comerciales, o si no, también tienen venta por catálogo, así que si conocen a una consultora, pues se lo pueden pedir. Ahora, ¿ustedes tienen la piel mixta a grasa y quieren algo que les ayude a controlar el brillo y a matificar? Pues les tengo la opción, es este suero de una marca que se llama Ash. Este suero tiene una textura como crema gel, es decir, una crema que se absorbe súper rápido y es muy ligerita. La verdad es que este es el que he usado menos porque no es mi tipo de piel el tener la piel grasa. Sin embargo, me lo he puesto en la zona T y sí me ayuda muchísimo a matificar y se siente el resultado a lo largo del día. Contiene aceite de árbol de té, que ya saben que este ingrediente es buenísimo para las pieles que son propensas a tener acné. Y además se los quería recomendar porque esta es una marca que acabo de descubrir que es mexicana y que siento que tiene muy buenos precios. Por ejemplo, este producto en particular tiene un costo de $169 pesos, sin embargo, Ash cuenta con toda una rutina completa para pieles grasas. Así que bueno, si les gustan, checarla en los supermercados porque la pueden encontrar en Walmart, me parece, pues también les dejo el link en la cajita de información. Siguiente opción de suerito económico es este de la marca Makeup Revolution y es su suero de niacinamida. Les voy a explicar qué es la niacinamida por si todavía tienen dudas. Pues la niacinamida es una forma de vitamina B que tiene bajo peso molecular y si se acuerdan del principio de este video, bajo peso molecular significa que puede penetrar la capa superficial de la piel. Este ingrediente tiene múltiples beneficios entre los cuales puedes encontrar que ayuda a despigmentar la piel, a recuperar el tono natural, a reducir el acné, a minimizar poros, entre varios otros. Y lo más importante es que es un ingrediente de alta tolerancia. Entonces, normalmente es recomendado también incluso para pieles sensibles. Bueno, este de Makeup Revolution en textura es un líquido un poquito denso, se parece mucho a este de Revitalift de L'Oreal y se absorbe bastante rápido. La verdad es que yo no he sentido que deje una sensación sticky, pero sí se siente ligeramente como oleoso. A mí la verdad es que me gusta mucho porque siento que brinda mucho confort sobre la piel. En las instrucciones dice que lo puedes utilizar mañana y noche, así que no hay ningún problema en integrarlo a tu rutina. Solamente tienes que cuidar no combinarlo con algún suero de vitamina C. Este suero lo puedes encontrar en Bellissima y tiene un costo de 199 pesos. Última recomendación de este video y es el suero antipolución de Yuya. Pues les platico, yo recibí todos los sueros nuevos que acaba de sacar Yuya y este fue el que más me gustó de los cuatro. La sensación que me deja sobre la piel es súper rica. De hecho, a mi gusto se siente como un primer. Por eso me gusta mucho ponerlo de día antes del maquillaje. Este suero tiene extracto de camellia japónica y de manteca de karité y juntas ayudan como a desintoxicar la piel. Lo que yo he sentido es que ayuda mucho a desinflamar el rostro. Se siente muy siliconado, rico y haciéndote un masaje un poco linfático, o sea, creo que ayuda muchísimo. Huele también delicioso. La verdad es que me gustó bastante y como ya les dije, ayuda mucho como a desintoxicar, desinflamar y calmar la piel. Este es el suero que yo le recomendaría a personas que están comenzando con su rutina de skin care o que no tienen una necesidad específica. Por ejemplo, que tienen piel normal y que quieren probar algún suerito, probablemente este es el que les vaya a gustar. Y este lo pueden encontrar en varios retailers como Liverpool, Republic Cosmetics, o también en la página oficial de Yuya y tiene un costo de $275 pesos. Y bueno, pues ahí lo tienen. Esas son mis 5 recomendaciones de sueros que considero que están bastante accesibles de precio y que además puedes encontrar uno para tu tipo de piel y necesidad. Si te gustan este tipo de videos, pues déjame tu manita arriba para que siga haciendo más y tus comentarios aquí abajo. Yo los veo en el siguiente video. Les mando un beso muy grande. Mua. Bye.